O sea, lo primero que me gustaría es que tomáramos conciencia del ratito en el que estamos, porque podríamos haber elegido estar en cualquier otro sitio, y sin embargo, algunos por decisión deliberada, otros no saben muy bien por qué, otros porque les ha invitado a alguien, estamos aquí. Entonces, que estemos aquí no es obvio. Está también Dios detrás, sirviéndose de muchas intuiciones en el corazón, de a veces la rutina, de a veces un amigo o de la novedad para que estemos aquí. Así que, si estamos aquí y yo también, es que algo tiene Dios que decirnos hoy. No nos trae para nada. Así que te invito a poder tomar un primer momento de conciencia, ¿vale?, de poner tu corazón aquí y decir, bueno, a ver, hoy esto que tiene que ver conmigo, la charla, la adoración, cuando apaguemos las luces, cuando empecemos a rezar, ¿vale? O sea, que nos situemos un poco después de estar estudiando, trabajando, de aquí para allá, la situación política, bueno, vale, vale. Pero Dios te tiene aquí en este ratito. Así que vamos a ver qué regalos nos tiene preparados, ¿vale? Mira, la charla que tenemos hoy se titula Dicotomía versus abrazo, ¿vale? Dicotomía es separar una cosa en dos. Vamos a ver qué es lo que está separado, qué es lo que está roto, qué se ha separado en dos, y luego veremos por qué se contrapone como solución el abrazo, ¿vale? Es del libro El abrazo, de José P. Manglano. Es un librito finito. Os lo recomiendo, de verdad, lo he descubierto preparando esta charla y me ha encantado, ¿vale? Vale la pena. Entonces, mirad, comenzamos. Se pregunta a José P. Manglano al principio del libro Al mundo de hoy no le interesa la fe, ¿vale? Es algo que podemos constatar, ¿no? Parece que a la gente no le interesa la fe. La gente que nos rodea, ¿cuántos amigos cristianos tienes en la universidad, en tu trabajo, a la gente le interesa la fe? Parece que no está de moda, ¿no? Parece que el mundo ha hecho una ruptura con la Iglesia, ¿vale? El mundo se ha alejado de la Iglesia. Pero se nos propone una reflexión distinta, un cambio de paradigma, ¿vale? Mirad desde el otro lado. No será tal vez que la Iglesia se ha alejado del mundo y el mundo hace lo que puede. Entonces, vamos a tomar este planteamiento inicial, ¿no? La Iglesia se ha alejado del mundo, ¿vale? ¿Cuáles serían las causas de este alejamiento del mundo? Atentos a la palabra. La vamos a intentar entender. Una desencarnación de la fe. Una desencarnación de la fe. ¿Qué significa? Pues mira, que hemos convertido la fe en algo simplemente espiritual. Hemos convertido a Dios en una reflexión meramente intelectual. Pero no es una fe que tenga que ver con este mundo, no es una fe que tenga que ver con la carne, no es una fe que tenga que ver con la materia y no es una fe que tenga que ver con lo que aquí abajo pasa. Parece que la fe es para la salvación de mi alma y que el mundo, la carne y el cuerpo van por otro lado y son un mal menor, ¿no? Un mal menor, no, menor. Entre mayor y menor, ¿vale? Entonces, esta desencarnación de la fe es quitarle a la fe la parte de carne que tiene y dejarla solo reducida a la dimensión espiritual. Es como decir que la fe solo afecta a la vida del alma. La carne hay que combatirla. Y el mundo, el mundo mancha el espíritu. ¿Cuántos de vosotros, os pregunto, habéis podido pensar alguna vez de este modo? ¿O pensar que la Iglesia pensa de este modo? Podría habernos pasado, ¿no? Incluso haber recibido alguna formación cristiana en esta línea. ¿Vale? Por eso, la propuesta de la charla de hoy es un poco revolucionaria en ese sentido, ¿vale? Nos va a dar un cambio de perspectiva. Entonces, ejemplos de que hemos desencarnado la fe y por tanto la Iglesia se ha alejado del mundo. Pues mira, José P. nos contaba que él en su libro, hablando con una persona o en su libro de santos de carne, decía El mundo necesita santas presumidas. Y que le decían, hombre, santas presumidas, recibo muchas críticas, ¿no? Mira, eso se llama vanidad, ¿no? Vamos a ver dos maneras de enfocar. El mundo necesita santas presumidas. Ah, no, no, eso es vanidad. No, un cristiano, una cristiana que se lo pase bien, que salga de fiesta, que sepa divertirse. Ah, no, eso es un mundano, ¿no? Un sacerdote, oye, que tome cerveza, que lleva unos zapatos bonitos, negros, aseados, que una bufanda, chula. Ah, no, no, es un sacerdote que está muy pendiente de las cosas del mundo, ¿no? Oiga, déjese usted tanto de las cosas de este mundo y dedíquese más a las cosas del espíritu. ¿Veis esta ruptura? ¿Veis esta separación entre las cosas de este mundo y la carne y las cosas del espíritu, ¿no? Porque es como que para algunos hay una mentalidad de fondo y puede ser la nuestra, ¿eh? Por eso lo advertimos hoy, en el que se justifiquen muchas cosas. Como por ejemplo, este sacerdote, entonces, como se dedica a las cosas de Dios, eso justifica a lo mejor que lleve los dientes sin lavar o que huela sudado o que lleve pantalones de invierno en verano o que, ¿entendéis, no?, que vaya a salir, que no se corte el pelo. Ah, pero lo justificamos fácilmente porque, total, él es sacerdote, está dedicado a las cosas de Dios. O es que esta, como es monja, bueno, pues que no se quite el bigotillo, hay que le sale un poquillo, tal, que vaya desarreglada, que parece como que hemos interiorizado incluso la justificación, ¿no? Entonces, ahí... ¿Viste risitas con el bigotillo de la monja? Todos hemos visto alguna, ¿verdad? Curiosísimo. Entonces, también algunas preguntas, ¿no?, que os lanzo y que nos lanza el libro. ¿Por qué el mantel del altar de muchas iglesias no es tan bonito más que el mantel de tu mesa de invitados en casa? O sea, ¿por qué hay iglesias donde nos conformamos con poner flores de plástico? Porque, total, lo importante es lo espiritual. Y cuando en todas las bodas, en las mesas del banquete, hay flores naturales. Pero en el banquete eucarístico, hay un ramito de plástico y ya está, ¿no? O sea, al final, hay una mentalidad que justifica la indiferencia de las cosas del mundo como una santa indiferencia, ¿no? Porque el mundo es mundo y el espíritu es espíritu. Entonces, no hace falta tanto, ¿no? Entonces, se llega a confundir lo cutre con lo sobrio, ¿no? Tú quieres ser sobrio, pero al final es cutre, ¿no? Yo, una vez, me pusieron el ejemplo de un seminarista que quería ser tan sobrio y tan humilde, pues que en vez de una mochila llevaba los libros a la facultad con una bolsa de mercadona, ¿no? Pues la diferencia entre lo cutre y lo sobrio habría que... O sea, entendéis la línea, ¿no? O sea, o... Se pregunta José, ¿por qué a veces hay un desprecio del buen gusto y de la elegancia en las cosas de la iglesia? ¿Por qué las portadas de los libros y de los folletos de las comisiones de las diócesis no tienen un diseño bonito, atractivo? ¿Por qué las películas religiosas, menos mal que ahora están apareciendo otras, pero en general el cine religioso no triunfa porque no es atractivo, porque no se cuida la belleza? O sea, parece que... No, no, porque es que esto es del mundo espiritual. Entonces, hay una ruptura. Ojo, que no estamos hablando de... Es lo contrario a defender la riqueza o la ostentación, ¿eh? Porque, mirad, no sé si... Alguien ha estado en Calcuta, se nos pone este ejemplo, ¿no? Dice, no he visto nada más pobre y a la vez más digno, más sobrio, más limpio y más elegante que la capilla de las misioneras de la caridad de la madre Teresa Calcuta en Calcuta. ¡Ojo! Yo os invito, si no habéis estado en la capilla de las hermanitas del Cordero de Granada, es pobre, 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 pero es limpia, sobria, elegante, digna, con buen gusto. ¿Entendéis que parece esta mentalidad como que están reñidas las cosas, eh? Y, cuidado aquí, un peligro. No es que el distanciamiento de la Iglesia y del mundo se reduzca a una cuestión estética, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo estético es expresión de lo espiritual. En muchos sentidos. Nosotros decimos que la cara es el espejo del alma. Tú no te vistes igual para una boda que para salir a hacer deporte. Lo estético también es expresión de lo espiritual. Un niño te hace un dibujo y puedes saber si está sufriendo en su casa por el tipo de dibujo que te ha hecho. Hay gente que con su estética expresa su desazón espiritual, incluso sus tendencias ideológicas o políticas. ¿Verdad? Entonces, no es que esto sea un problema estético, pero sí que es verdad que la estética no se evidencia algo. La estética que observamos en esta ruptura con el mundo no se evidencia algo. que existe una dicotomía. Y aquí la palabrita, ¿no? La RAE dice que es división en dos partes. En su primera acepción. ¿Dicotomía entre qué? Entre el mundo y la Iglesia. Entre Dios y los hombres. Entre lo espiritual y lo material. Entre el espíritu y la carne. O sea, al final hay un desencuentro y fijaros bien, porque esto nos ha podido pasar a muchos. Hay un desencuentro entre vivir la vida pasándomelo bien o tener vida espiritual. Y parece que son dos realidades irreconciliables. Entonces, algo grave nos está pasando. Algo grave nos está pasando cuando la religión del Dios hecho carne que se podía tocar, que se podía ver, que se puede ver, que se puede tocar, del Dios de la resurrección, de la carne, del Dios que resucitado permanece ya siempre con su cuerpo de carne vivo en el cielo. Algo grave nos está pasando cuando ha aparecido la ruptura, cuando hemos espiritualizado la fe, al final, cuando nos hemos desencarnado. ¿Vale? Hasta aquí se entiende lo que significa dicotomía y desencarnación de la fe. Porque la Iglesia se ha alejado del mundo. Entonces, esto nos lo da a entender la estética. La estética nos evidencia la dicotomía y también nos desvela, nos delata que esto no ocurre porque sí, sino que hay unos planteamientos de fondo. Hay unos planteamientos de fondo que llevan a que las cosas sean así y se manifiesten de este modo. ¿Vale? Que han causado este distanciamiento. Una breve historia del pensamiento. En la ilustración, ¿vale? Después de la ilustración triunfa la razón y el empirismo. ¿Y qué dice la razón y el empirismo? Que lo único real es lo empíricamente demostrable. Es decir, que en este mundo solo tiene sitio lo que yo puedo comprobar con la ciencia y lo demás no es racional. Ha creado una ruptura con cualquier tipo de sentido, significado, trascendencia o Dios que quieras entender en esta vida y se ha establecido como dogma. Lo empírico, lo racional es lo único que tiene cabida en este mundo. Ha creado una ruptura. La fe para la vida del espíritu. Que este mundo solo es real lo que puedo constatar. Esas cosas de Dios y de la vida espiritual son mitos cuando empezasteis a estudiar a Descartes lo primero que se decía es que Descartes consideró toda la filosofía anterior a él como mitología. Era un racionalista. Claro. Y Dios es mitología. Invención humana. Es decir, mira, el mundo es lo contante y sonante. El mundo es como es y el mundo no cambia y las cosas son como son y las cosas no cambian y no tienen sentido ni significado. Eso de Dios y tus chorradas son mitos. Es una invención que te has creado. Ha habido una ruptura. ¿Qué pasa? Que esta mentalidad de ruptura la ha asumido la religión cristiana con el paso del tiempo como la deformación de todas las instituciones al final y ha creado la ruptura con, mira, la fe es para la fe y el mundo es para el mundo. Y esto es irreconciliable. ¿Vale? Entonces, la vida del alma es lo importante. El mundo solo me sirve en función de que el espíritu se salve, si acaso. ¿Entendéis? La dicotomía. Vale. Siguiente paso. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí? Pues, mira, no es una cuestión de estrategias. O sea, no es, mira, pues ahora vamos a decir tacos aquí en la iglesia, en los grupos cristianos para que quede más guay, ¿sabes? Eh, tío, no sé qué, cojones, no sé cuándo. O vamos a crear la canción adecuada, el estilo de música adecuado, ¿no? Una revolución estética. O vamos a apagar las luces en la hora santa para que quede más bonito con las velas y tal, ¿no? Podríamos hacer una estrategia ahí, una cuestión de estética. No es una cuestión de estética. Tampoco es una cuestión de estrategia, ¿no? Tampoco es una cuestión de condescendencia con el mundo, ¿eh? Porque es la acusación un poco que se recibe cuando se predica esto de intentar reconciliar el mundo con el espíritu. Ah, tú lo que pretendes ahí en Hakuna es ser condescendiente con el mundo. ¿Qué significa? Adulterar un poco la verdad original transmitida por Jesús en el Evangelio para ganar adeptos, ¿sabes? Y como decía una persona que conozco, Me decía, ah, no, yo, mi novio cristiano me decía, pero tú no te confesarás de que nos acostemos juntos. Eso era antes. Eso ahora ya no. Algún cura que lo pueda ahí defender. Vamos a adulterar, vamos a ser condescendientes. La verdad así del mundo vamos a adaptarla un poquito y así todos más. Mira, no se trata de esto. No es cuestión de estética ni de estrategias ni de esta condescendencia con el mundo. ¿De qué se trata entonces? Aquí viene la segunda parte. Del abrazo. Yo cuando lo leí me quedé igual. Pero ahora vamos a entenderlo. Dice José Pedro Manglano, recuperar la noción del abrazo. Mira, ¿tú qué ves cuando ves la cruz? Sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, se nos ha inculcado y se ha mantenido una única interpretación de este hecho, que es el hecho histórico. Dolor y sufrimiento de un hombre crucificado. La crucifixión histórica de Cristo. Pero los padres de la iglesia, unos hombres del siglo I, Justino, Ireneo, tenían una interpretación de la cruz mucho más amplia. pasaban de sufrimiento y dolor a, ojo, un Cristo sobre una cruz, son unos brazos abiertos en el que está abarcando toda la realidad de norte a sur, de este a oeste, está abrazando y dando cohesión a toda la realidad creada. Es el abrazo cósmico que abraza al universo entero. ¿Qué significa esto? Porque esto es una imagen, ¿no? Esto es una imagen plástica que nos ayuda a entender. Esto significa que Jesucristo está presente en toda la realidad material creada. En toda criatura está Dios verdaderamente presente. Todas tus criaturas están llenas de tus perfecciones, dice la Escritura. Los padres de la iglesia hablaban de las semillas del verbo que estaban dispersas por toda la creación. Entonces, hay que cambiar la clave de comprensión porque entender esto solo como la crucifixión histórica de Cristo, sufrimiento y dolor nos lleva a un profundo problema en la concepción de nuestra fe y quedarnos ahí nos limita y nos obliga a la ruptura, a la dicotomía. Mientras que si cambiamos el chip, la cruz evoca el abrazo. Y espero que después de hoy, cada vez que vamos a una cruz, más allá del sufrimiento y el dolor, que está bien y es muy pedagógico y nos puede ayudar mucho, podamos entender el abrazo. Es decir, que Jesucristo está presente en toda la realidad, en su anchura, altura y profundidad, en todo lo creado. ¿Vale? O sea, la presencia, es que mirad, nuestra fe es la fe en un Dios presencia, no en un Dios teoría, no en un Dios espíritu y punto, en un Dios presente. Por eso nos vamos a poner frente a un trozo de pan, sino a que es santo. Entonces, es otra visión del mundo. Jesús abraza el mundo. Hay una presencia real de Dios en toda criatura. Tú puedes decir, pero bueno, pero el catecismo no enseña que los enemigos del alma son tres, el mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo ahora esto de abrazar el mundo? Mira, si el mundo, el mundo puede ser una tentación y la carne te puede, te puede crear problemas, se puede rebelar contra ti, te puede llegar a dominar, pero es porque la carne o el mundo sean malos en sí mismos o es por la enfermedad del alma. ¿El sol es malo para la piel o es solo malo para la piel por la enfermedad de la piel? Ni mundo, ni carne, ni sol son malos en sí mismos. En el libro de Daniel, capítulo 3, hay un cántico en el que todas las criaturas, toda la realidad creada desde los cielos hasta las serpientes, alaban y bendicen al Señor y lo ensalzan por los siglos de los siglos, montes y cumbres, luz y tinieblas, rayos, nubes, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. El mundo no es malo, o sea, al contrario, todo es bueno porque todo está penetrado de Dios. Entonces, el mundo es bueno, la maternidad es buena, la naturaleza es buena, el placer es bueno, las serpientes son buenas, el ocio es bueno, la amistad es buena, comer y beber, es bueno, disfrutar es bueno, la fiesta es buena, el sexo es bueno, el dolor es bueno, el trabajo es bueno, la oración es buena, toda la realidad de este mundo es buena, es buena en la medida en que Cristo lo está abrazando y planificando, porque sin presencia de Cristo es basura, es vacío, pero si Cristo en la cruz se está abrazando y dando cohesión a toda la realidad, toda la realidad es buena, porque en toda ella podemos tener y encontrar la presencia de Dios mismo, ¿entendéis? Entonces, es un cambio de paradigma, el sexo no es un mal menor para generar vida, en la cama de los esposos donde se realiza el acto conyugal es un altar, es un cambio de paradigma, por eso el cristiano puede disfrutar, o sea, con la fuerza del Espíritu Santo, dice la plegaria eucarística, das vida y santificas todo, he aquí el misterio, ¿por qué Cristo puede estar presente en toda la realidad? Porque toda la realidad está santificada por el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, entonces, la enfermedad puede estar santificada con la fuerza del Espíritu Santo, estar en tu trabajo donde es un ambiente insufrible, donde sales todos los días llorando, pero de repente tienes la fuerza del Espíritu Santo dentro y esa realidad abrazada se transfigura, estás en un examen, pero puedes abrazar esa realidad con Cristo, penetrado por la fuerza del Espíritu Santo y ese fracaso en esa oposición, ese examen que te ha costado tanto estudiar y has suspendido, ese fracaso amoroso, ese divorcio de tus padres se transfigura y es presencia de Dios en ti, para ti y es lugar de tu encuentro con Dios y se une la fe con la realidad que vives y todo es bueno, su Espíritu en nosotros, el cristiano no tiene que elegir entre el mundo o Dios, no tiene que elegir, tiene que abrazar y en ese abrazo desde el Espíritu Santo plenificar, es decir, que tú te vas de fiesta pero tú vives la fiesta con una plenitud mayor porque no necesitas vengarte de toda la semana que ha sido toda una injusticia porque no has conseguido abrazar ni aceptar tu vida porque no está el Espíritu Santo de paz, mansedumbre, amor y alegría en ti, entonces necesitas desfogar el viernes y vengarte de esta realidad injusta o estás abrazando la realidad con el Espíritu Santo encontrando en ella la presencia de Dios y puedes disfrutar de la fiesta de otro modo y no necesitas ponerte hasta aquí los que necesitan ser mundanos que es distinto abrazar el mundo es distinto abrazar el mundo es porque viven justo la dicotomía mi fe por aquí para las cosas espirituales y mi vida por aquí que yo creo en Dios pero defraudo hacienda que yo creo en Dios pero me acuesto con mi novia que yo creo en Dios pero veo pornografía pero tengo un perfil en internet que está defendiendo ideas contrarias a la vida eso es vivir la dicotomía no vivir abrazando justamente eso es vivir la dicotomía la invitación es a disfrutar de la vida en plenitud a planificar y transfigurar ¿cómo? con el Espíritu Santo entonces esta experiencia espero que la tengáis ¿no? de poder vivir abrazándolo todo y que todo lo que vives abrazando queda transfigurado tus experiencias puedes vivir la misma enfermedad abrazándola sin abrazarla con el Espíritu Santo sin él y una te lleva a descubrir a Dios presente en esa enfermedad y otra te lleva a maldecir y a vivir amargado de la vida entonces mira Jesucristo no ha venido a abolir la diversión no ha venido a abolir el placer no ha venido a abolir la comida no ha venido a abolir la sexualidad no ha venido a abolir el disfrute de la vida Jesucristo lo llamaban comilón y borracho porque disfrutaba comiendo y bebiendo Jesucristo se ha querido quedar en el vino que lleva alcohol que es vino el que se consagra que el cura para celebrar misa y decir la sangre de Cristo bebe vino vamos a ver ha venido a darle plenitud a toda esa realidad ¿vale? por eso el seguidor de Cristo espero que nosotros y muchos que vengan detrás es el que más disfruta de la vida el cristiano es el que tiene la vida plena feliz el que disfruta sé vivir en pobreza y en abundancia porque abraza y planifica la situación de pobreza y la situación de abundancia ¿por qué? porque hace con la gracia de Dios buenas todas las cosas ese es el cristiano porque hace con la gracia de Dios buenas todas las cosas en los hechos de los apóstoles aparece una cita ¿no? a San Pedro que le dice así lo que Dios ha purificado tú no lo consideres profano hablando de la ley judía de prohibido comer cierta carne de ciertos animales lo que Dios ha purificado tú no lo consideres profano con el Espíritu Santo das vida y santificas todo por eso esto es atracción para uno y escándalo para otros ¿vale? atracción para unos porque es vivir la encarnación de la fe y para otros puede ser escándalo ¿no? entonces estoy terminando dice José P. Manglano en esto ¿no? para los que esto puede ser escándalo la dedicatoria del libro de santos de carne y escribe lo siguiente los bienpensantes que han hecho de la iglesia algo espiritualista y deshumanizado un grupo de personas miedosas del placer una ideología de buenismo sin apertura a la trascendencia una fe reducida a sentido común una religión desencarnada unos timoratos de la alegría de la vida una religión decapados para los placeres del mundo se lo dedico a todos los que piensan que el ayuno es santo y no saben que una buena comida es más santa todavía a los que creen que la sexualidad es un mal menor y no saben que la cama de matrimonio es un altar a todos los que consideran la carne como enemiga del alma y no saben que cuerpo y alma están llamados a la amistad o mejor a la identidad porque son lo mismo toda realidad es signo de su presencia entonces una última idea si toda realidad es signo de su presencia tenemos que estar pidiendo signos continuamente al Señor para que se me muestre su presencia porque no lo siento y porque yo me dedico a sentir y si no siento estás viviendo la dicotomía intenta entender la realidad que se te presenta intenta descubrir a Dios en la sencillez del día a día en la eucaristía en la confesión en los sacramentos en la gente que te rodea que te quiere cuando tomamos conciencia del abrazo eterno de Dios en la creación no perdemos o sea no pedimos signos de su presencia pues todo es encarnación de Dios y respecto de los signos de su presencia termino con este texto que es una voz enón de aquel evangelio en el que pedían signos a Jesús se te ve cansado Jesús y decepcionado tus palabras son duras generación perversa dice generación perversa pedís un signo y no se os dará más signo que el del profeta Jonás tan agotada te agota tanta avidez por lo extraordinario el milagro por el milagro esa fe epidérmica de carne de gallina de llanto y hormigas en el estómago queremos un signo queremos sentirlo verlo que el corazón entre en palpitación loca para que sea verdadero como si fueras un mono de circo Jesús un saltimbanqui echando fuego por la boca y sacando palomas de los sobacos generación perversa vaya palabra perversa el que obra mal de modo consciente no por ignorancia o debilidad esta generación pide un signo pide un signo pide un signo y si no hay signo no hay fe no hay confianza ahí te quedas Jesús normal Jesús de todos los días ahí te quedas el Jesús normal y el Jesús de todos los días porque claro Dios no está en mi normalidad en el cuerpo que refleja mi espejo en el sol que me calienta en el fragor del oleaje en la primavera que estalla Dios no está en el cariño de mi madre en el olor a tostadas en la amistad sin condiciones Dios no está en la sonrisa del hospital en las llagas del misionero en la alondra de la mañana Dios no está en el milagro de la vida en el vientre que se hincha y patalea Dios no está en el corazón que multiplica nombres y rostros a una velocidad de vértigo Dios no está en el amor que desafía y vence a la muerte Dios no está en su iglesia que sobrevive a fuerza de pedradas Dios no está Dios no está en el yo te absuelvo de tus pecados en el esto es mi cuerpo en el hasta que la muerte nos separe en el recibí del Espíritu Santo yo quiero un signo no sé más fuerte más evidente acojonante electricizante apabullante ¿qué signo haces tú? a ver Jesús haz un signo por Dios haz un signo de una puñetera vez que no me basta estar vivo que no me basta abrir los ojos y respirar no me basta abrazar y envolverme en el calor del universo que me aburre tanto sepulcro vacío tanta promesa cumplida haz un signo de una puñetera vez o ahí te quedas Jesús de la extraordinaria normalidad del día a día esta generación es una generación perversa una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el de Jonás el sepulcro vacío ¿por qué pedís más signos? ¿no es suficiente? el signo de Jonás nada más y nada menos engullido en el vientre de la tierra y resucitar al tercer día